Buenas, pues estaba sin subir vídeos y como no puedo dormir, pues sí, grabo otra parte. Pero lo último que grabé fue la demo del Petrol. Y tenía intención de empezar hoy en Rise of Star Raiders, pero ayer me puse con el de Mr. Trey y hoy soy yo con el de Mr. Trey y se me ha absorbido totalmente este vídeo. Así que, a ver. No sé si lo empezaré mañana o me sentaré en acabar el de Mr. Trey. Porque este vaya que vamos a quedar unas 107 o 107 horas después. Y eso. Si se viene otra gara que se ve así. No sé. Es animada. Posita. Tenía que ir a por otra invocación. Había conseguido a Undyne, a Ifrit, y me faltaba. En el final, ¿verdad? Ya si. Pues gracias por ver el video de Denis μου. Claro que no. Si, se me ha gespannt. Ah. a la nuestra, ¿eh? 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 Sí, creo que ya lo hice Ok, argumento en la pospocanación, ¿eh? Sí Vamos a poner esto Está bien Es que también porque así no va a ser tanto que me viene en pasarle Bueno, quiere ver ¿Veis? 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 Sí ¡No me lo quiero! Punté, ¿no? La persona están en la caja ahora No, no perdas de la arena No, no, no perdas de la arena ¿Pero no? Ah, bueno a ver se me ha adelantizado un poco esto es que este juego se me adelantiza vamos a ver y esa hermosa la fada se me adelantiza o me adelantizo si tengo la ciudad ahora se te dupe no se va a ver el regalo podría salir por el otro lado de la ciudad se te lo llevo con una lista no creo que estoy ah no, si a falta atravesar ay uy me acabo la cuenta de que no tenía la pantalla bien puesta estaba viendo un trocito de ardu ya 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 y ahora me costo yo delante de esa persona a dormir vale, ya tengo lo puesto todo no sé ah vale, creo que es aquí por aquí no hay oh no, me estoy corriendo mucho vale, creo que es aquí a ver un banner cada vez son más caros bueno, en verdad no al principio era más caro pero bueno vamos a fijarnos a ver es que no uso la lupa paso de lupa a ver el putito rojo este será o no no, eso es una ciudad ay dios ay dios mio, de verdad no sé cuándo me falta runner de witch está guay desde vuelta subí unos cuantos vídeos al principio cuando empecé a jugar esto era donde ya va extend un poquito yo bueno se supone que es por aquí una cueva o algo pero no tengo claro creo que era por aquí así súper liada no 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 YouTube o no ¿qué tú Ah, ¿debele que ser esto? Bueno, no sé por qué me salgo fuera para guardar, así puedo guardar adentro. En fin, vamos a ver si esto... Aquí lo he echado ya, ¿eh? No, porque no me suenan esos bichos. Qué lío. Ay, ¿no? ¿No? ¡No! 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 A ver un momento A ver Verdad no sé ni te voy siguiendo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Verdad La gente La gente muy mala Vale ¿Cómo? Ah vale espera Vale sí No creo que me he equivocado No, no, espera ¿No era Kikurin? A ver Kikurin Kikurin ¿O se me está yendo la olla? Ah ¿No es lo que he puesto antes? Vássame lo que he puesto Se va aquí Oh Un nomito Hola nomito ¿Me he perdido? ¿Me he perdido que lo am這樣的 con nos? Venga Te делает cojo Gracias ¡Ahhh! No tengo que esperarle, ¿no? Ah, pues sí. ¡Ahhh! 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 ¡Que son bellitos! Soy un lomo Y en el bosque estoy feliz Bajo un árbol vivo yo Junto a su raíz ¿En serio he hecho eso? Soy Siete veces más fuerte que tú Y veloz Y siempre estoy de buen humor Me está siguiendo, tío Uy, no me responde el teclado ¡No me responde! ¿Por qué? ¡Ahhh! Ahora ¡Ahhh! ¡Qué tierno! ¿Quiere venir tu co... Uy ¿Dónde? ¿O qué? Si es eso Que me atacan los... Los bichitos esos ¡Pero si son súper monos! Pero deja de pegarme, anda ¡Ahhh! ¡Mira Luz! ¡No sé! Son gravices el lomo En plan sin barbita De pequeñito Soy ¡Siete veces más fuerte que tú! ¡Pídelo! Y siempre estoy de buen humor Y siempre estoy de buen humor Y siempre estoy de buen humor Si, soy muy cócci Pero podéis morir ya, ¿sabes? Os lo digo con todo el amor Veniendo Por aquí ¡Uy! No quería traspasarlo A ver... Salta los gatos Ahí También está corralado y que le estén pegando a mí No... No era precisamente muy buena idea O nada Oye, se va a morir Un momento, les estoy quitando vida Que es que no les estoy quitando vida No sé por qué hay alguno a los que no... No sé ¡Ah, vale! Que no me deja pasar Que no me deja pasar Pero no le quito vida a estos No sé por qué Bueno, a ver... ¡Me he perdido! No sé... No sé... No me deja pasar... Porque es largo... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... A ver... Si con ataques especiales... No, no puedo No sé... 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 Que se supone... Que tengo que hacer... A ver... Parece que nada de lo que hago yo le quita a todos... A ver, ¿son de tierras? No sé. No sé, estoy buscando algo que le haga daño. A ver, aquí hay algo... Tiene solo un punto de ira esto, me estás tomando el pelo. No sé, no hay nada más que pueda usar contra ello. A ver, ¿tiene que haber algún ataque que le haga daño? A ver, ¿fuego? Parece que no le hace daño. A ver, ¿fuego? Parece que no le hace daño. Con esto. No. No. Pero qué raro. ¿Qué le hace daño a esto? A ver, si el Cyclone... Por casualidad... No. 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 No entiendo. Algo tiene que hacerle daño. que no le voy a hacer tanta problema ah en serio vale, pensaba que no me acuerdo es verdad, si, si s d hostia pues nada gracias nena nos estaba esperando un poco ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ir a por arriba lo que hay, ¿vale Pepe? ¿Tú eres malo o eres malo? ¡Conciente y Arche! ¡Susiónalos! ¡Llévate a varios de cortes, porfa! Parece que se les va a llevar a uno ¡Uhh! ¡A tres! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Gracias! Estaba ya buscando como se hacía ¡Perfecto! ¡Chan! A ver, es que la de loca por ejemplo era un cogebre o el chantetando loca ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 me vas a pegar, no? me voy a pegar este va a coger otro uno, a ver, este pa ya no, vamos a uno y ya ay dios mio bueno, no más que tengo mucho para subir magia pero que si, pero a la ley ha denogado a ver vale, perfecto venga, coja dos porque los está en babia, no suele estar otro ah que, papillo está pensando que me ha pegado, pero se debe ser desde ahí ay dios mio venga, hacha si tu puedes, eres nuestra salvadora es la esquina de gnomitos cookies mata gnomos toma, toma gnomos chesina chesina venga 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 yo lo estoy pegando en el medio coge a todos ay que están junto 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 iiii joder No se preocupe, estoy aquí, estaba impresionando el terreno. Ah, ya estáis aquí, ahora se me lo ha dicho el mío, es que no me apague ahora, ya somos cuatro, ya te podemos quedar, mira Batman, Batman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activando! ¿Qué, qué? ¿Qué he hecho? ¡Hola! ¿Eh? ¿Por qué has saltado, por qué has saltado la alarma? Ah, vale. A lo mejor está hablando de otro lado, lo que sea. ¡Ah, me voy! A ver, por aquí. Me lo he ocupado en Dave. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Quién es Lilith y yo? ¿Quién tiene la cara dura de colores? ¿Quién tiene la cara dura de colores en mi territorio? ¿Este ya no me? Pero... ¿Quién tiene la cara dura de colores en mi territorio? Non se puede hacer ponerla. Vale, ¿cuánto por ahí? Porque no quiero que estén cerca de él... Vale, vete para allá. Me cuya eh. Venga, vete para otro lado. Vale. Ah, vale. Vale. A diferencia de los otros, si están por el solo, no los puedo ir a. Ah, vale. Que no me da mal a la cara, pero que son pares sin fantasmas Osea, no le pillo el aspecto Me encanta esta guachiquita Me encanta esta guachiquita Me encanta Que no te quito nada de vida cuando están... Bajo el suelo Pero nada, tengo que dañar el que esta al vivo, ¿no? Oh, niña No, ni eso porque estaba atacando Madre mía Me encanta Me pegamos aquí, ¿no? Se me entrega la musicita Ah, he venido por aquí anda Ven aquí bien Es que no me lo quito la mierda A ver, voy a ver si a lo mejor Vale, voy a probar otra pista ahora Venga A ver si se pone junto A ver, quiero ir A ver Voy a mirar por acá A ver si le pide ahí Aaaaaah Se va, se va a darla No, 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 no a ver si te saca porque no ni se ven vaya ahora voy a buscar cada uno consigo mismo cerdita de naranja voy a buscar cada uno entre estos dos porque el nivel está bien pero venga para acá voy a probar una cosa creo que acabo de captar un poco claro es que si estoy cerca se esconden pero si quieres o no así que me vas a atacar y me ha costado voy a usar así que yo la voy a dar un daño vale ahora sí un daño le quita bastante he usado un salado de nuevo vamos a ver un y ya está el tónico no sé voy a ver así hielo Bueno, no te puedo, no me da la botería Ah, vale, como en la edad era fácil, pasa que no sé si me he dado cuenta Es que he creado algo bajo Maldita sea mi estampa Es hora de sellar el pacto ¿Y el anillo de Chris qué? Yo te convoco, Gran Espíritu de la Tierra Por el poder que me concede este anillo te hizo que me obedezcas Me llamo Clark Siempre digo lo mismo, pero da igual He llegado súper pronto a él Un libro de conjuros Jabalina Encantadora Ya no sé ¿Para dónde llame, para dónde llame? ¿Para? ¿Para dónde llame? ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? No. ¿Para qué? ¿Por qué? Creo que va a salir de bien al sur ¿Para dónde se va? ¿Para qué? ¿Para dónde se va? ¿Aquí? Ah, vale, sí, muy bien ¿Aquí es donde me encontré al visito? Subo Estoy dando huerta por el mismo sitio Que sabréis un aliencio Dios, que ahorita siempre tengo un juego, ¿verdad? Es como muy impactante Subo 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 Se nos pasa aquí encontraron Ay no, pájaro no, que no es alta Te siento Te siento plus A ver Me dame Ay, me encanta Es verdad, me está costando más con toda la salida que a la invocación Ah, creo que es por aquí Lo he conseguido Me he encontrado Dios, me dio A ver, esta es de baguera A ver De ya No, 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 no No tengo una idea tampoco No, 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 no Me molesta no poder ver el dinero que tengo en el juego, en el menú, no sé a dónde Me molesta, es que no quitan nada, o sea, no me gané mi experiencia, no me gané Esto era Euclid Esto era Euclid Ahora señor, estoy cuidando bien de su hija Sí, lo que acabo de decirte Muy de padre, no sé si Y esto No me lo dicen porque en plan, ah, ya destruía, porque le vamos a nombrar Ah, ¿qué pasa? ¿Arche? Eh, ¿qué ocurre? No tenemos mucho tiempo Clash Oh Lía Oh, eh, chicos, ¿podemos hablar un momento? Lía, sentimos haber tardado tanto Arche Arche Bueno, en marcha Bien Ay, me ha dado penica ¡Colega! Aquí ya sería Scarlet Oh, Lía Animalita Animalita Esta ciudad, ¿cómo se llamaba? Es que no sé a dónde estoy yendo Estoy perdida Perdida Su dramática Perdida Perdida Pues pasa por aquí Ah, sí A ver Aquí había un puerto, creo recordar Y esta ciudad se llamaba Venex Vale, vale Vale, vale, vale Vale Ya, creo que sí Tres Creo que me he ubicado un poco Ah, de la pasada Quiero dormir, señor Es fin Y qué modo ¡Gracias! Bien Yo estoy Ay Oh Dios Mi larga estoy Biardo, diardo, diardo Tengo que hacer limpieza ¿Quién? ¿Yo? ¡Trabajo aquí a tiempo parcial! Dios Me acabo compartiendo prisa No puedo gritar así A esta hora No tengo otro libro que darle ¿Qué? ¿Gusta mi magia? Bueno, sí Pájaros Pájaros Pajarito Vale ¿Este a dónde llevaba? Este barco, o sea Aquí tiene que tener un barco, ya que lleva a un lado, ¿no? Vale, ¿este a dónde lleva? Me mataré el otro Vale, pero... Ah, que vos creo que hay adónde los viajeros O sea, al sitio de aventurero, ¿no, Cry? Ah, porque tenía fría la mina de murcia esa, ¿no? Es que no sé, estoy un poco desorientado Debo utilizar un poco Para ubicar Vale, a ver ¿Dónde era? Era donde era objeto, creo La tienda de objetos Expandón Vamos a ver aquí Creo que no sé si estoy viendo bien Creo que eso es vendía Bien, un... No sé También enseñaros Ay, no, quería decir que no No veo, porque la melodía es bonita Dios ¿Tiene un infani? ¡Ay, Dios! Ah, pero esto ya lo tenia, que me da que estoy super perrilla, no se lo que tengo que hacer. Estoy mirando y... Es super bonita la morgue. No le aplaugen a la cara, no sé si ya, pero recordad que no le aplaugen. Vale, esto ya lo tengo bien. Va directo a tu corazón. Pero que descaro. Vale, esto ya lo tenia, porque no me dijo otra cosa. Vale. No es cierto, gracias por la contraseña, era muy guapo. Pero no hace falta que me la de dos veces, eh. Papuyo. Vale, si supone que en lugar del permiso real ya lo tengo entonces. No me acordaba. A ver entonces... Seguro que ir a Felan. Y Felan donde estaba, no me acuerdo yo. A ver si me veo en mi mapa. Vale, aquí está el puerto. Vale, voy al puerto y voy a mirar si alguien me lleva allí. Bueno es que ya no más veo dónde están las cosas. Mmmmm. No, porque este... Este lleva otro sitio. Vale, vale. Vale No, no quiero Déjame ¿Que no? Un goito Me la veo Gazarlo si lo veo Pero no se ha cortado todavía esto Para Belladami Belladami Es que no me acuerdo donde estaba la ciudad ¿Le voy a abrir un mapa? Vale Vale Creo que ¡Ah! Dios, no quería ser eso Dios, que idiota Ah, vale Pensé que le había dado que sí Me había acojonado Me había acojonado mucho Como soy tan torte Vale, me voy para acá Ahora sí Me salgo No, bueno, aquí no está Tanto me cuesta encontrar una salida Bueno, allá Ahora sí ¡isas! ¡Ah! 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 Y vale Esto quiere Ah, creo que era el sitio de... ¿Quién va? Esto verás. Si no tienes nada que decir, es el favor de marcharte. Por si no lo sabes, este mal encontrase a molestar a alguien sin morir. En realidad no sé ni dónde estoy viendo, la verdad. Los pájaros no, tú no sabes que los propiedades están bajando. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! No, que no me salta. Te odio. No, no me doy. Me cago yo. No vale. Ahora que mejor, ¿no? ¿Listo? ¿Esta es? ¿Esto está buscando las mirandas? ¡Ah, ah, ah! ¡No pega! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¿Esto qué es? Hola. ¿Eres un espadachín? Aquí tienes un libro de técnicas secretas, yo me lo sé de memoria. ¿Qué tía de tenis? ¡Ugh! Mira, he hecho bien el mení para acá. Ya han pasado diez años desde que aprendí mi viaje en busca del sentido de la vida, pero sigo... sigo... sigo in algo. ¿In algo? ¿Se supone que es un significado? Siento que estoy como en un buque jaja. Bueno, osea , a ver. y déjame ya bajar algo yo te diría has estado a buscarme un mapa y así me atragaría y aquí te va es que a no ser que se haya estelado ah todavía no se me ha cortado directo siempre digo directo no se me ha cortado todavía la grabación por la cara no se me ha cortado ah mira hemos obtenido la autorización del rey de albanistas tenemos un permiso real vaya os presento mis más humildes disculpas adelante puedes pasar legolas gildi aragorn ya está se me ha ido mucho la voy a poner pues voy a guardar que ya llevo casi una hora y así ya mañana mañana a ver voy a mirar un momentito esta cosa simplemente se me ha cortado ya no se me ha cortado se me ha cortado Y ya tuvieron escoba Y ya tuvieron escoba Y ya tuvieron escoba Cuantas cosas valería El que no tiene nuevos títulos ni a tiro La última que ha venido Ha tenido Archer en las demás He leído por ahí que esta mangueda es muy jodida Así que a lo mejor Mira la ayuda No, murciélagos Supongo que ahora va a invocaciones Ay Dios Me he dicho adiós a los murciélagos Pero también le voy a decir a la grabación Bueno, pude grabar sin la demo del Detroit Que lo había intentado varias veces sin éxito Y se tuvo sin problema Así que Eso Voy a poder grabar El Rise of Tomb Raider Pero no sé cuándo Porque ahora me han echado a The Witcher 3 Así que no sé Porque entre The Witcher y el Telefantasia Pues eso Y nada Hasta aquí lo dejo por hoy Que no sé si me voy a poder dormir Pero siempre lo he casado con la casa Ya llevo mucho tarde Más de una hora ya Directo Por idea Deberían pegarme cada vez que digo eso Y cada vez que digo las palabras Que empiezan por ser Y acaban Y nada Pues eso Muchas gracias Y Y Y Y Y Y Y Y